Música Levantamos un amor por sanidad y retención Míslanos lo que eres, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pido hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Y los cielos departados, inundados En el desierto roja en frío, tu vida soplará hoy Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Levantamos un amor por sanidad y retención Muéstranos lo que tú eres, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pido hoy, tu libertad y salvación Ármanos con tu amor, lo que deseamos es revolución Y los cielos departados, inundados En el desierto roja en frío, tu vida soplará hoy Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey oh 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 ¡Hosana! 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 ¡Hosana Rey! ¡Hosana Rey de salvación! ¡Hosana Dios Santísimo! ¡Hosana! 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 ¡Hos